A consideración del analista político Francisco Delgadillo, hay altas posibilidades de que en marzo próximo sea reelecto Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo que no necesariamente signifique un beneficio para el país. Efectivamente se va a hacer una elección del secretario general de la OEA que yo creo que van a reelegir al señor Almagro porque no se ha hablado de ningún otro candidato con fuerza y tampoco se ha hablado de la posibilidad de un cambio verdadero, más bien la visita que hizo Mike Pompeo a él y que estuvieron hablando sobre Colombia, Nicaragua y Cuba, todas indican que va a seguir él por esa línea. No creo que nos beneficie mucho porque a pesar del memorándum de entendimiento que ahora las organizaciones en conjunto de la coalición han pedido que se extienda, si nosotros vemos una perspectiva hacia atrás no ha servido de mucho. O sea, seguimos en igual situación, la situación del país no ha cambiado, no hay reforma a la ley electoral, no hay un nuevo Consejo Supremo Electoral, ni hay nuevas reglas del juego por decirlo así para ir a unas elecciones libres, transparentes y justas. Delgadillo refiere que la política de la OEA para Nicaragua está en dependencia del gobierno de Estados Unidos. Mire, más que eso yo creo que se trata de la política que están implementando y de la política que está implementando Estados Unidos a través de la OEA. Entonces tendríamos que nosotros prever que la política de Estados Unidos se va a endurecer a exigirle al gobierno de que abra un proceso electoral, a una consulta general de reforma a la ley, que no solo sea una consulta a través de sus diputados y su organismo paralelo del Frente Sandinista, sino que se tome en cuenta toda la oposición. Aquí la gente se confunde con, ok, la OEA y el gobierno hicieron y firmaron un memorándum de entendimiento, pero no quiere decir que solo ellos van a hacer la reforma. Aquí somos nosotros los nicaragüenses quienes sabemos dónde nos chisme el zapato, quienes debemos de decir cuáles son los cambios a la ley electoral. Y la OEA lo que debe ser es un garante de cumplimiento de esos acuerdos y además darle seguimiento, implementar, poner nuevos controles y a través de todos sus sistemas que ellos tienen, experiencia y gente capacitada y recursos tecnológicos, implementar en Nicaragua un nuevo sistema para el conteo de votos sobre todo.